No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. Esta noche abre conversación con la escritora Alicia Molina, premiada. Su especialidad, la literatura, sobre todo que se dirige a los más jóvenes, a los niños, a las niñas. Y su obra es larga y su trayectoria amplia. Y en esta conversación espero sacarle jugo a esa inteligencia y esa capacidad narrativa que siempre ha deleitado con sus libros. Alicia, qué gusto en tenerte hoy con nosotros aquí en ADN. Para mí también. Para mí también es un gusto. Pues déjame comenzar con una pregunta. Tú en algún momento hiciste un gran juego que era la idea de preguntarle a los niños, a las niñas, a su abuela sobre la peor mentira que hubiesen cometido. Y bueno, pues esto me obliga a preguntártelo a ti, que eres abuela. ¿Cuál es la peor mentira que has cometido en tu vida? Mira, sobre eso escribí un libro que se llama Cuéntame la mentira. Justamente porque mis nietos me preguntaban, ellos no me preguntaban sobre la mentira, me preguntaban primero sobre cuál había sido el peor castigo que había tenido de niña. Y el peor castigo que tuve de niña, pues fue por una mentira. Yo tenía seis años y tenía que entregar muchas tareas que nos pidieron durante la Semana Santa, y claro que no las hice. Y claro que me pareció muy buen pretexto inventar una mentira. Inventé una mentira muy gorda y me cacharon. Pero cuéntame qué dijiste, que te enfermaste del estómago, que se murió tu perro, que te tragaste unas lombrices. ¿Qué inventaste? Pior que eso, fíjate. Una amiga mía había dicho, y eso no era mentira, había dicho en la escuela que no había hecho la tarea porque se había muerto un tío. Y como habían pasado siete días durante la Semana Santa, pues yo maté siete tíos, uno cada día, para justificar mis siete tareas. Entonces sobre eso es el cuento de Cuéntame la Mentira. O sea, moraleja, moraleja, no hay que dejarle tarea a los niños en Semana Santa, por cierto. No tanta, por favor, no tanta. Ahora, ahí aprendiste una gran lección tú, y es que uno puede vivir de contar mentiras. Es un poco lo que hacemos los escritores, ¿sabes? Yo te ruego un poco que me digas cómo es eso de exaltar el oficio del mentiroso hasta el punto de convertirlo en una forma de vida, en una forma de cobrar y de llevar comida a la mesa. Mira, es que yo pienso que a veces la mentira puede ser una forma de buscar la verdad. Yo ahí lo aprendí gracias a mi hermana, porque yo estaba en la escuela de monjas y me castigaron durísimo. Tuve que pasar por cada salón de la escuela, y había desde kinder hasta la secundaria, pidiendo perdón por mi mentira y por haber lastimado al niño Jesús con todos mis inventos. Entonces llamaron a mi mamá. Mi mamá no estaba, no podía ir a la escuela porque se había fracturado el cuello, y entonces mandó a mi hermana. Y mi hermana, cuando salimos de la escuela, después de la gran regañada, caminó en silencio conmigo hasta la casa, pero se detuvo en la papelería. Y cuando salió, me regaló un cuaderno y me dijo, sabes que ya no digas mentiras, te metes en muchos líos, mejor escríbelas, te salen muy bien. Y entonces, cuando ella me dijo eso, yo pasé automáticamente de ser una reproba mentirosa, espantosa, a ser una persona creativa. Y creo que todos los niños merecen una mirada como la de mi hermana. Aceptable para la sociedad, gracias a que transitaste de mentirosa escritora. Ahora, tú has hecho un juego muchas veces en tu obra, que quiero aquí subrayar. Cuando alguien te pregunta, no sé, por ejemplo, ¿por qué se distraen los niños? ¿O en qué lugar se encuentran los niños distraídos? O como te preguntó algún día tu hija, ¿no? ¿Dónde van a dar todas las cosas que se pierden? Tú no respondes directamente, sino siguiendo la tradición, permíteme bromear, pero no tanto, los grandes profetas, respondes con una parábola. Y eso lo aprendiste también muy joven, quizá cuando transitaste de la mentira a la escritura. Bueno, en realidad yo creo que todos los cuentos surgen de una pregunta, de una pregunta que no es tan fácil de responder. Entonces, a mí se me ocurrió la historia del agujero negro cuando Ana me preguntó a dónde iban a dar todas las cosas que yo perdía. Ana es tu hija. Ana es mi hija. Y entonces empecé a preguntarme dónde estaban y me imaginé que estaban en un agujero negro. Y claro, para llegar al agujero negro yo necesitaba unos duendes y me los inventé. Entonces, después cuando escribí El Sursidor del Tiempo, eso viene de una pregunta que yo me hacía de niña. Cuando yo era muy niña y me decían que estaba ida. Y yo decía, ¿a dónde se van los que están ida? Y entonces me imaginé que iban a viajar al mundo de ayer, al mundo de mañana, al mundo de hubiera. Y que tenían que hacer un gran viaje para regresar al mundo de hoy. Entonces, sobre eso es esa historia, ¿no? Es un poco, cada pregunta me lleva a plantearme una historia para responder. Porque en realidad son las historias las que van respondiendo nuestras preguntas siempre. Yo tengo un hermano que también atormentaba a mis padres con la distracción. Y un día recuerdo que fue a ver mi madre, no sé, al psicólogo de la escuela. Y el psicólogo le dijo, mire, lo importante no es que el niño no esté aquí en clase. Es preguntarse dónde está. Y quizá esa sola pregunta hizo que toda la mirada familiar cambiara. Es decir, sabíamos que si no estaba ahí, estaba en otro lugar. Y tú le has dedicado, pues, buena parte de tu trabajo literario a hacer preguntas similares para niños, niñas, que experimentan distintas formas de discapacidad. Y ahí has también esmerado parte de tu labor. Yo te pregunto un poco cómo llegas a esta intersección entre discapacidad y literatura y cómo se vuelve también, pues, un alimento de tu escritura, digamos, de ese cuaderno que te regaló tu hermana hace tanto tiempo. Bueno, yo tengo una hija con discapacidad. Y cuando Ana tenía aproximadamente ocho años, cuando empezó a usar silla de ruedas, yo empecé a buscar libros en los que pudiera ver imágenes de niños en silla de ruedas contentos. Nada más eso quería. Un niño que estuviera en silla de ruedas contento y rodeado de amigos. Pues no lo encontré nunca. Los niños con discapacidad no estaban en las historias. Y a mí me empezó a preocupar mucho qué significa no encontrarte nunca en el imaginario colectivo. Que tu imagen no esté nunca ahí. O sea, ¿qué significa que tu imagen esté negada socialmente? Y entonces, por eso siempre trato de incluir niños con alguna discapacidad, niños con alguna diversidad. Porque el mundo está hecho de una gran diversidad y eso es una riqueza. Y me gustaría que en el mundo que yo quiero reflejar estén todos. Me conmueve mucho esta expresión que usas el imaginario colectivo y cómo esto está ligado a la literatura. El cine, la música, la televisión desde luego, la literatura, son el lienzo donde se expresa el imaginario colectivo. Y en efecto, si quien hace cine, televisión, literatura, no se esmera porque ese imaginario colectivo es incluyente, pues habrá quienes no tengan espejo para mirarse y para reconocerse en esa comunidad. Me parece muy poderosa la imagen. Y en ese sentido te preguntaría si te encontraste con... Si desafiaste a los colegas, a las escritoras, a los escritores, con esta argumentación tuya. Somos responsables del imaginario colectivo, del espejo colectivo. Bueno, en realidad, yo me quería hacer responsable yo de mirar más, de mirar con más detalles ciertas cosas que yo pienso que enriquecen el mundo. Entonces me encontré con Carmina Hernández, a quien tú conoces bien, porque la última vez que te vi nos encontramos en una exposición de ella y hicimos juntas un libro que se llama Tache al Tache, que planteaba precisamente el efecto de la exclusión. ¿Qué es ser excluido? En este caso era una flor que era diferente, y un niño pintó una flor diferente y su maestra quería que hiciera puras flores con bolitas y palitos. Y como su flor era diferente, la expulsaron de la hoja. Entonces, ¿cómo recupera ese niño su flor? ¿Y cómo recupera la belleza de la diversidad? Y en ese sentido, hay algo que su obra, diría la tuya, ofrecen, y es cómo, frente a la exclusión, el arte puede ser un acto de rebeldía. Y yo no diría de rebeldía iracunda que destruye, sino cargada de generosidad, de bonomía, y que sin embargo conmueve rotundamente. Yo te rogaría que cerráramos con esto, ¿no? La literatura, la pintura, el cine de los rebeldes, de esa niña rebelde que a los seis años ya andaba inventando mentiras para combatir la injusticia de que le dejaran tarea en la Semana Santa. Sí, el arte es una forma de expresión y una forma de explosión también. Entonces, en este cuento que hicimos juntas, Carmen y yo, y que terminó de hacer Artes de México, porque además también tiene un diseño, el libro precioso, en este libro lo que se ve es cómo, lo que se muestra es cómo encontramos nuestro lugar en el mundo, cómo hacemos nuestro lugar en el mundo, cómo exigimos nuestro lugar en el mundo. Entonces, pues sí, es un libro rebelde, lleno de belleza, porque Carmina le puso unas imágenes extraordinarias. Alicia Bolina, gracias por tus preguntas, gracias por tu manera de responderlas, gracias por tu literatura, y gracias por poner los puntos sobre las íes de la manera en que lo haces. Te mando un saludo muy afectuoso ahí donde te encuentras en tu casa, y desde luego también gracias por esta sonrisa tuya puesta en este lugar común que intenta escaparse a los lugares comunes. Hasta la próxima, Alicia. Hasta la próxima. Nos despedimos ADN40 próximo sábado 11 de la noche. Muchas gracias. Gracias.